Ha terminado el último mantenimiento, tenemos muchas nuevas noticias, pero también tenemos algunas filtraciones. A ver, se van a hacer un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, voy a combinar todo ahorita entre noticias y filtraciones. Primero que nada, las noticias que ya tenemos en pantalla, primero que nada, ya pusieron el lote para el UR Archidemonio Soldado. Mi carta favorita, este es el monstruo que ven de fondo en la parte derecha de los videos. Pero bueno, desgraciadamente, aunque sea un monstruo de 1900, 4 estrellas para Rush. Al no ser prismático, no podrá entrar en mi deck de autoduelo, así que una lástima. Espero que luego Konami dé la opción de ponerlos como prismáticos. Igual para el genente de Bors, estoy seguro que muchos lo van a querer. Vale, luego también tenemos actualización de cartas prohibidas. Esto más que nada es por la siguiente super minicaja de Rush. Rush, Evolving Rising Heart, que en teoría está saliendo en unas horas. Dice día 18, entonces sí, en unas horitas está saliendo. De hecho, aquí debe decir a qué hora sale exactamente. Sí, a las 7 de la noche va a salir esta nueva caja. Vale, y Konami se me adelantó porque justamente cuando salieron las noticias de abril y ya viéramos que iba a ser un personaje de Rush, iba a sacar una teoría de que todas las cajas de Rush iban a ser minicajas, exceptuando las cajas del Nuevo Mundo. O bueno, eventos muy importantes. Y al sacar una super mini, ya es como que ok, sí, vamos a tener nada más minis y super minis. No sabemos cuántas sobres vayan a ser, pero ya sabemos cuántas cartas UR y SR tiene, así que, pues sí, son muy poquitas. Son tres nada más URs, es decir, lo mismo que una mini normal de Speed. Entonces, esperaría yo que sean alrededor de 60-70 sobres, tal cual como habíamos esperado antes con las minis. Pero bueno, vamos a ver qué hacen todas estas cartas. Primero que nada, hay mucho soporte para Roa y Romi. Tiene sentido porque estamos en el evento de ellos. Aunque no tiene tanto sentido porque en la Copa Rush, Roa fue el personaje más usado. Pero bueno, durante el turno en el que invocaste, de modo normal, esta carta es sacrificando dos monstruos de tipo demonio de nivel 7 o superior. Ojito, la habilidad creo que nada más sube hasta 5, ¿no? Entonces, no podríamos usar la habilidad para este güey. Pero bueno, el efecto es destruir todos los monstruos boca arriba en el campo del adversario, luego infligir daño del adversario, igual al total de niveles originales de los monstruos destruidos por este efecto. Entonces, es la evolución del anterior, del Reigeki, nada más que se puede destruir a todos y aparte hacer daño de efecto. Pero ya con la habilidad, pues el otro güey puede destruir a todas las a todo el mundo, nada más sin hacer daño. Pero sí, este es un poquito más complicado, por lo tanto, no le tendría tanto miedo por el momento. Luego tenemos, ahora sí, el Esperade de la Superestrella. Si tenemos mil puntos de vida o menos, destruimos hasta dos monstruos en el campo adversario. Muy buena carta. Tenemos el Señor Oscuro del Terror Maldito. Por lo tanto, mandamos un monstruo de tipo zombie de tu mano al cementerio para que esta carta gane mil de ataque hasta el final del turno. Luego si tenemos un monstruo de tipo zombie de nivel 7 en tu cementerio, infligimos 700 daño a tu adversario. Pero bueno, con estos mil de ataque puedes superar lo que sea porque tendría 3500. Vale, ya son las 3 QRs. Vámonos a las SRs, déjenme contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 5 nada más. ¡Wow! Incluso menos que las de Speed. Entonces sí, esperaríamos, incluso tal vez sean 50 sobras nada más, ¿eh? Pero sí, yo creo que de 60 no pasa. Vale, vámonos al Pícaro de Archidemonio. Ah, claro, es para que le hagan compañía al Archidemonio Soldado. Requisito, manda un monstruo de tipo demonio en tu campo del cementerio. Este es tipo demonio, no sé si se puede así mismo, supongo que sí. También elige hasta dos monstruos de tipo demonio boca arriba en tu campo. Este turno, los monstruos elegidos no pueden ser destruidos por los efectos de cartas de trampa a tu adversario. ¿Ok? Los protege simplemente, no es la gran cosa, pero sí tiene buena utilidad. Luego tenemos la Gacela del Trueno, que según yo esta es la que está limitada. Déjame ver. Sí, Gacela del Trueno es la que está limitada a 3. Entonces, esta va a tener limitaciones, supongo que por el deck de trueno. Aunque es de fuego, ni idea que pedo, pero bueno. Requisito, tu adversario no tiene cartas en la mano, baraja a los monstruos de tu cementerio en el deck. Elegimos un monstruo boca arriba en tu campo, te ataca a un monstruo en posición de defensa e inflige daño de penetración. No está mal, pero tampoco es como que wow. Facer del Rebelde Real, si tienes un monstruo de tipo demonio de nivel 7 o superior boca arriba, manda al cementerio esta carta boca arriba en tu campo. Invoca de modo especial un monstruo de tipo demonio de nivel 7 o superior desde tu cementerio a tu campo en posición de defensa boca arriba. ¿Ok? Vale, no está mal. Tenemos la adivinadora del futuro. Tienes un monstruo de tipo psíquico de nivel 7 o superior boca arriba. Roba una carta, luego manda al cementerio una carta en tu mano. Vale, simplemente acelera. Y por último tenemos la guardia. Cuando el monstruo de un adversario declara un ataque directo, baraja 3 monstruos de tu cementerio al deck y niega el ataque. Muy buena carta. Tal vez muchos lo vayan a querer. Pero bueno, tampoco creo que sea una carta como para ir a 3 copias. Vale, y luego de eso ya tenemos varias otras cartas, vanilas y defectos y cosas por ahí. Tenemos nuevas cartas de 1500 de ataque. Para los que les hagan falta sus cartas brillantes como a mí, pues tenemos formas de conseguir otras, otra oportunidad de conseguir otras cartillas. Ah, están los truenos cara abajo, eh. Nice, con su carta de trampa. Vamos a ver si hacemos algún deck meme con esto. Pero sí, son bien poquititas cartas, así que pues se entiende que sean muy pocos sobres. Igual y hoy en el directo hacemos un poco de pack opening, ya que me sobran un poco las gemitas. Obviamente son para Sherry, pero también con Sherry vamos a obtener más gemas, así que no me preocupo tanto. Sí podemos por lo menos darle una vueltecilla a esta acá. Vale, y lo último que tenemos por aquí es la estructura de Speed Duel para los zombies. Al fin tenemos el Red Eye Zombie. Por cierto, déjenme ver si hay otra cosita por aquí. Problemas para conectarse. Bueno, esto creo que ya lo habían mencionado antes. Y actualización de misiones permanentes. Y cambios en los nombres de las cajas. Se han hecho los siguientes cambios en los nombres de las cajas. Ya no se mostrarán la numeración, la parte caja número tal a todas las cajas. Supongo que son todas las cajas y todas minicajas. Ok, sí, porque ya no tenía mucho sentido, ya que ahora con el orden que estaba moviendo, pues sí, makes sense. Y las misiones permanentes para las habilidades, precisamente, el zombie que habíamos visto. Va, vamos entonces a ver lo que tiene la estructura. Detalles, si tiene todas las cartas. No, parece que no. Entonces mejor me voy a la tienda por si las dudas, por si no son nada más estas cuatro. Por si hay más cartillas. Una es culpa que está en la parte derecha, pero bueno. Es una estructura EX, así que cuesta mil gemitas. Vale, y nos incluye el esparce plagas, si es que les hace falta alguna copia. También el red eye zombies de hace muchísimo tiempo. El tatsunecro. Y tenemos dos nuevas cartas SRs, junto con las synchros. Sí, tenemos cinco cartas. Vale, entonces empecemos por los monstruos. Tanshi, el espiridai. Y durante tu main phase, puedes mandar al cementerio un monstruo zombie en tu mano o deck. Si esta carta es desterrada, puedes desterrar un monstruo zombie en tu cementerio. Invoca esta carta de modo especial, pero ponla en la parte inferior del deck cuando deje el campo. Te lo puedo usar este efecto una vez por turno. Ok, te puedo invocar otra cosa. Lo malo es que es de sacrificio, es de seis estrellas. Entonces, no sé qué tan buena sea. Supongo que hay alguna combinación con otra cosa. O también, si está en el cementerio directamente, la podemos re-invocar. Yo creo que esa va a ser la jugada, ¿no? Tirar el cementerio con alguna otra cosa. Retirarla para que se pueda revivir. Y listo. Vale, luego tenemos al Tengu, cuervo. Vale, si esta carta de posición es destruida por el efecto de una carta del adversario y mandada a tu cementerio. O si esta carta es invocada de modo especial desde el cementerio. Podemos seleccionar un monstruo en posición de ataque que controle a tu adversario. Destrúyelo. Te puedo usar este efecto una vez por turno. Ok, no está mal. Bueno, obviamente la tirada es tirarlo del cementerio con algún efecto y luego revivirlo. Para que sí pueda destruir algo. Y ya luego, si tu adversario te lo destruye otra vez, puede destruir otra cosa. Digo, al menos que sea en el mismo turno, claro. Y ya saben que el señor Dragon Zombie de ojos rojos lo está reviviendo cada rato. Durante el turno de tu adversario, efecto rápido. Puedes seleccionar un monstruo tipo zombie en tu cementerio. Excepto este mismo. Invocarlo en modo especial. Si esta carta está en el cementerio, puedes traer un monstruo zombie que controles. Invocarlo en modo especial. O sea, decís. Se están reviviendo prácticamente. Ahora sí, vamos a las otras cartas. VR, dragón, esqueleto, pelgrán. Es un cantante más uno o más monstruos que no sean cantantes. Si esta carta es invocada en modo especial, puedes seleccionar un monstruo que controla tu adversario o en su cementerio. Destiérralo. Si uno o más monstruos son invocados de modo especial desde cualquier cementerio, mientras esta carta está en el campo, excepto durante el damage, puedes seleccionar otro monstruo boca arriba en el campo. Negan sus efectos hasta el final de este turno. Ok, es un neador también. No está mal y obviamente la tirada siempre está reviviendo con todo. Y luego tenemos el SR, dragón inmortal. Un cantante más uno o más monstruos que no sean cantantes. Es un cantante el mismo nivel 6. Pero en tu main phase puedes mandar al cementerio un monstruo zombie en tu deck. Y si lo haces, el nivel de esta carta se convierte en la diferencia entre los niveles originales de ese monstruo y esta carta. Ok, no está mal para que así ya puedas hacer otro synchro con él. Cuando tu monstruo zombie es destruido en batalla mientras este está en el cementerio, puedes invocar esta carta de modo especial, pero esterrarla cuando deje el campo. No está nada mal, eh. Obviamente todos los monstruos están reviviendo a cada rata, así que suponiendo que tienen que ver muy bien a quién destruye primero, de quién se deshace primero, porque si no, lo están reviviendo y pueden activar los efectos otra vez. Entonces no está nada mal. Por cierto, no sé si estas ya estaban antes, supongo yo que sí. Sí, ya tengo algunas copias, así que sí, ya estaban antes. Bueno, esto sí, nada más son 5 cartas nuevas, 3 SRs y 2 URs. No está nada mal, sinceramente. Y pues nos vamos acercando a lo que son los synchros, que suponemos que con Sherry, ya que es del mundo 5DS, también van a venir synchros. Y aquí es donde nos pasamos a las filtraciones. Vamos a tener una nueva pick-up box, Shooting Riders. Ya saben que siempre las pick-up box únicamente son reimpresiones. No hay nada nuevo. ¿Y qué es lo que va a incluir? Pues desgraciadamente por el momento solo sabemos 3 cartas que vienen en el banner. Pero efectivamente son synchros y son synchros para 5DS. Tenemos a los TGs, tenemos a los resonadores y tenemos a los sincrones. Bueno, el arquetipo de Yusei. Entonces prácticamente sí, esto es en preparación para Sherry, para la caja de Sherry. Así que ya sabemos que podemos esperar un poco de más TGs, más cartas para Yusei y posiblemente también un poco de cartas de resonadores. Para los amantes de los synchros, váyanse preparando muy bien. Tengan sus gemas ya listas para esto. Ah, ¿cuándo saldría esta caja y la siguiente caja de Sherry? Pues suponemos que esta caja tendría que estar saliendo un poquito antes del día 25, un poquito antes de que salga Sherry, pero igual podrían guardársela para cuando salga Sherry. Pero sí, en teoría yo espero que la noticia de esta caja salga entre los siguientes 3 días para que salga justamente antes que salga Sherry. Y ya luego con Sherry ya sabríamos qué cartas van a salir en la siguiente caja. Y esa caja de Sherry esperaría que saliera el día 31 de marzo. Pero bueno familia, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Están emocionados como yo por todo lo que se viene este fin de mes. También cuáles son sus teorías de qué podría venir en todos los siguientes productos. Por mi parte, eso es todo familia. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Nos vemos a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.